¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Eso! ¡En los estudios de la música de la versión de esta tarde! ¡Oye! ¡Talgo de tuya! ¡Es un tabarrión! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, mi esposo! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Y que para mí, la tristeza del amor! ¡Todo el amor que eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hazle a prender en mi corazón! ¡Luz en el rojo! ¡Eso eres tú! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Suscríbete al canal! 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 Ayayay ¿Puedes ver que te estábamos en chichis? ¿Puedes ir a chichis? ¿Puedes ver que te estábamos en chichis? Ayayay ¿Puedes ver el piano? ¿Ya? ¿Ya?